También cuidar la salud mental, yo no quiero volver a caer en algo así. Alguna vez mi psicólogo me dijo que la estabilidad emocional es como una mesa y entonces mientras más patas le pongas a tu mesa, si te tumban una no tiene por qué caerse la mesa y entonces bueno, me he ocupado de ponerle muchas patas a mi mesa. ¿Tomas terapia? Constantemente, sí, sí, sí. ¿Te ayuda mucho? Mucho, soy súper feliz ahora, estoy muy estable. Es que la gente dice y piensa que la terapia es ya cuando estás mal. Para enfermos. Exactamente, pero... En tu caso te ayudó, pero ¿qué le puedes decir al público que a lo mejor empieza a tener estos episodios? ¿Qué tanto ayuda? Que se cuiden muchísimo y la verdad es que hay más, después de la pandemia, como que siento que la cuarentena nos dejó muy inestables emocional y mentalmente a todos, a fuerzas, porque fue muy fuerte, vivimos algo muy fuerte todos y ir con un terapeuta o estar en paz es súper importante. ¿O lo consideras que estás en una de tus mejores etapas personalmente? ¿Hablando de la pareja, de ser más libre, de cosas así? Sí, la verdad estoy muy en paz. Creo que es la primera vez en mi vida que me siento en paz, es la palabra. Y creo que se habla mucho del enamoramiento y de la atracción física y tal, no se habla tanto de la paz emocional y para mí se volvió ya lo más importante, estoy en una relación en la cual estoy tranquilo, que llego a mi casa y me duermo tranquilo, que no tengo que estar pensando si me están poniendo el cuerno o no, si me apoyan o no. Sé de cajón que están atrás de mí, soportándome y yo también, entonces eso es lo más importante.